¿Qué es Nigeria? Que su historia, de alguna manera, por formar parte de la visión occidental, comienza, aunque hay una suerte de prehistoria, con asentamientos de tribales, grupos tribales, con la dominación o la expansión de los pueblos europeos. Es una suerte de invasión europea del siglo XV, XVI. Primero va a ser esa zona dominada por los portugueses, fundamentalmente la explotación de la mano de obra esclava. Finalmente, en los repartos del siglo XVIII y sobre todo finales del XIX, producto de los acuerdos entre esta nueva etapa de expansión europea, va a ser un protectorado inglés. El problema de Nigeria, como de muchos de otros países africanos, va a ser que los países europeos no tienen demasiado en cuenta para establecer los límites de sus dominios, las cuestiones étnicas o los grupos étnicos que allí conviven. Esto, mientras estén bajo el protectorado o la dominación europea, no va a generar demasiado inconvenientes internos, aunque está latente la potencialidad del conflicto. El fenómeno o el proceso de descolonización que se da después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la década del 60, que hace que los países europeos comiencen a abandonar estos territorios desde el punto de vista de la soberanía, no desde el punto de vista económico, se da la alternativa de que comiencen a tener gobiernos autónomos. Eso va a generar, quizás por falta de experiencia, por falta de disciplina democrática, y quizás mucho más aceitada la cuestión de enfrentamientos tribales, profunda inestabilidad política, o sea, los gobiernos democráticos duran muy poco, mayoría del tiempo están bajo gobiernos dictatoriales, gobiernos militares, por los golpes de Estado y se producen obviamente enfrentamientos tribales. El más conocido y el más emblemático de Nigeria es la guerra de Biafra, en la década del 60, que evidentemente, en el caso de Argentina o de lo que por ahí periodísticamente se conocía, tenía que ver con la cuestión de lo que emparentamos con el hambre y la miseria. ¿Qué es lo que se produce en estos enfrentamientos tribales? ¿Intentos separatistas o de fragmentación? O sea, no se reconoce el gobierno porque corresponde o responde a una etnía determinada, entonces se generan conflictos, obviamente conflictos armados, también hay que decirlo, ya está muy potenciado el tema de la venta de armas, es una manera de restringirlo, controlarlos económicamente y políticamente, a veces desde el propio occidente se generan, se incentivan estos conflictos, lo que hace que en Nigeria, como tantos otros, como el caso de Ghana o Malí, o ciertos países africanos, vivan en una constante tensión y un constante enfrentamiento. Entonces no hay estabilidad política, que en el fútbol también se ve reflejado, los técnicos europeos que han ido a dirigir esos equipos a veces comentan que sus jugadores pertenecen a distintos grupos étnicos y que obviamente eso genera también tensiones en la conformación de esos equipos. Es como la política y el deporte van de la mano, eso es lo que a veces les ha impedido obtener logros deportivos significativos.